El gasolinero Grabaciones profesionales Para su evento Agua, chau se fue todo por hoy especial Gracias huevo No me estés diciendo hue Podercito, podercito huevo No se vale, lo tiene en su casa Ya ves, tu lo tienes en su casa huey Así como no me quedes ganada La mames, pinche hija La mames, pinches mamadas A Chile, eres bien pasado de lanza huey No se vale Puedes, puedes, puedes No se ve lo que me se huey No se ve lo Cositas, porque tienes miedo huey, porque te la iba a ganar Che vato huey Eh huey, ya no se quita de eso huey Pinche buena, pinche buena Espérate huey, espérate Espérate Eh culero Mira huey, te rido huey, pinche pato No